Bueno, pues muchísimas gracias por su presencia. Hoy teníamos una conferencia sectorial sobre los fondos europeos de la nueva generación y, por tanto, para los retos que tenemos encima de la mesa. La ministra de Hacienda nos ha comentado dos cosas. Nos ha informado del Plan Nacional de España de Transformación y Resiliencia, que ya se aprobó por parte de la Unión Europea, y nos ha informado sobre los reglamentos y los instrumentos de gestión de estos fondos, que también han sido publicados en el ámbito de la Unión Europea. Y luego comienzan, lógicamente, las peticiones, solicitudes o debate de las comunidades autónomas. En el caso de Castilla y León hemos planteado cinco cosas, básicamente. La primera de ellas es la multilateralidad. Para nosotros esto es básico, es esencial. Hoy, por ejemplo, en la reunión no estaba el consejero de Cataluña. Y echamos en falta que estén todas las comunidades autónomas, que lo que haya que decidir se decida entre todas las comunidades autónomas. Y no nos gustaría que la reunión más importante de hoy fuera esta tarde y no esta mañana. Y, por tanto, lo que tratamos es de defender la idea de la multilateralidad, la no existencia de privilegios y el trato igualitario hacia todas las comunidades autónomas. Castilla y León no es más que nadie, pero no quiere ser menos que nadie. Y no vamos a aceptar ningún tipo de discriminación. Y, por tanto, que alguna comunidad autónoma no quiera asistir a las reuniones donde se debaten todos los temas y luego tenga una reunión bilateral donde se traten en exclusiva los suyos, que nos pudiera afectar a los demás, es algo que nosotros no podríamos aceptar. En segundo lugar, hemos planteado, ya lo dijo el otro día el presidente del Gobierno, porque uno de los asuntos básicos fue el tema de la despoblación, como ustedes conocen en la conferencia de presidentes, que estos fondos deben centrarse básicamente en este objetivo de también la lucha contra la despoblación. Y, por tanto, los criterios de reparto de estos fondos tienen que ver con criterios de lucha contra la despoblación. Es ahí donde tenemos que medir las intenciones. Nos parecen muy buenas las intenciones de que la lucha contra la despoblación entre en la primera línea de la agenda política en España, pero, lógicamente, donde vamos a ver los hechos es en el reparto de los fondos europeos y en la nueva financiación autonómica, si, efectivamente, este criterio de lucha contra la despoblación es un criterio básico en el reparto de los fondos europeos o no. Y, por tanto, las palabras son muy de agradecer. Nosotros queremos valorar los hechos, y los hechos es si, finalmente, los criterios de reparto incorporaran de forma determinante los criterios vinculados a la lucha contra la despoblación, tanto en el reparto de los fondos europeos como en el reparto de la financiación autonómica. Hemos pedido las comunidades autónomas, también la Junta de Castilla y León, mayor participación en la capacidad de decisión del destino de estos fondos. Ya no solo que el reparto sea justo y atendiendo a criterios vinculados a la lucha contra la despoblación, sino que tengamos las comunidades autónomas capaces de adaptar el destino de estos fondos a las necesidades reales que tienen nuestras comunidades autónomas. Entendemos que con eso seríamos más eficientes, conseguiríamos mejor los objetivos que teníamos planteados y podríamos certificar incluso mejor los fondos. Garantizaríamos que estos, lógicamente, no tuvieran que reintegrarse por falta de capacidad de gestión. Y, por tanto, le hemos pedido a todas las comunidades autónomas al Gobierno que nos deje este margen para que los fondos se destinen a aquello que verdaderamente se necesita y no venga tan encorsetado y tan limitado por parte del Gobierno hacia las comunidades autónomas. También le hemos solicitado que ese compromiso del 55 % del reparto de fondos a las comunidades autónomas en el primer año se mantenga en el futuro. No solo que sea una cosa solo del reparto inicial vinculado a competencias que ya tenemos las comunidades autónomas, sino que esta garantía se nos dé para el futuro, porque, al ser gastos plurianuales, tendremos ya que ir hablando, lógicamente, del encaje de los próximos ejercicios. No sea solo de un año. Y ya la quinta cosa que le he solicitado en el caso de Castilla y León es que, así como se ha hablado de fondos de las comunidades autónomas, comience ya a hablarse de fondos de las corporaciones locales, que tanto importan a Castilla y León. Y, por tanto, entendemos que es imprescindible que estos fondos europeos también lleguen a los ayuntamientos y a las diputaciones provinciales y, por tanto, que comience ya a hablarse del destino de estos fondos para las corporaciones locales. Y esto es un poco lo que yo he señalado y estoy a la espera de cualquier pregunta o observación que ustedes estimen oportuno realizar. Gracias. El pasado viernes en la conferencia de presidentes, el presidente de la Junta comentó que no se había logrado...